Comienzan a prepararse, partieron, por fuera Noche de Aquellas en el primer lugar, Igualó más abierto, Loco Bonito, avanza, corre, cachetón por el centro, Iguala, Noche de Aquellas, en una línea los punteros, el tercero para Villa de Ivanova, por fuera, Honor a mi padre, pasa al tercero, el cuarto Villa de Ivanova, en el quinto Cristian Cumpo, Raspalos, en el sexto lugar, Loco Bonito, el séptimo por fuera, Príncipe Suní, en el octavo para Sills, en el noveno, Paravana, en el último, Gran Jack, están girando la curva, no se sacan ventaja los punteros, corre, cachetón por el Noche de Aquellas, a tres cuerpos, en el tercero, Honor a mi padre, en el cuarto Cristian Cumpo, el quinto para Villa de Ivanova, van a entrar a tierra derecha, sacando ventaja al Noche de Aquellas, sobrecorre, cachetón, el tercero, Honor a mi padre, por fuera, Villa de Ivanova, en el cuarto lugar, viene sufriendo el jinete de Cristian Cumpo, Taravana avanza por el lado interior, Noche de Aquellas, la lantera, Villa de Ivanova, iniciado, atropellada, final por fuera, últimos metros, Noche de Aquellas, en el primer lugar, segundo lugar, Villa de Ivanova, atropella junto con Taravana, Noche de Aquellas, mantiene un cuerpo, y gana Noche de Aquellas, segunda, Villa de Ivanova, el tercero para Taravana, en el cuarto, Honor a mi padre, el quinto para Príncipe Suní, y el sexto para Gran Jack, último lugar es, Loco Bonito, corre, cachetón, Sills, en el último, con su jinete desestrebado, Great Tricon.